Dame, dame tu mano Dame tu espacio y dame tu ser Y deja que entre mis brazos Mi cuerpo guarda el secreto que esconde tu piel Y aquí en la oscuridad Bésame sin piedad Que quiero amarte hasta que se te olvide que un día Sufriste y lloraste hasta no poder más Sin mirar atrás Solo déjate amar Que quiero sanar tu alma Llenarte de karma Y enterrar el pasado atrás Un grito en la noche Ahogado de pasión Anuncia un espasmo fugaz De satisfacción Y entre tal derroche No hay vacío No hay vacío No hay dolor Que entre mi boca y tu cuello No hay más que amor Y aquí en la oscuridad Bésame sin piedad Bésame sin piedad Y enterrar el alma Y enterrar el pasado atrás